Cantarito de agua fresca Las canciones de las aves tienen ecos de tu voz Cuando cantas, cuando ríes, cuando juegas al amor Yo te quiero, Pacholí De amor muero yo por ti De amor muero yo por ti Mi lucero fue ti El misterio de la selva se refleja en tu mirar Cuando miras silenciosa y te pones a soñar La nostalgia de mi raza que nos canta entre ti Me recuerda si suspiras mi divina Pacholí Yo te quiero, Pacholí De amor muero yo por ti De amor muero yo por ti Mi lucero fue ti Yo te quiero, Pacholí De amor muero yo por ti De amor muero yo por ti Mi lucero fue ti Mi lucero fue ti Mi lucero fue ti Matcolo muero yo por ti Pacholí Gracias por ver el video